El proyecto cultural Zarao presenta Héroes de Carabobo Una mirada a la vida de los hombres y mujeres de nuestra gesta de independencia basado en los escritos de Daniel Oliari, Vicente Lecuna y Héctor Bencomo Barrios Producción General, Proyecto Cultural Zarao Judas Tadeo Piñango Nació en Caracas el 27 de octubre de 1789 Hijo de Juan Bautista Piñango y de María Josefa Flores Es uno de los combatientes de mayor actuación en la lucha por la emancipación En 1810 comienzan sus servicios en la guerra y para 1811 es ya subteniente de artillería Combate en 1812 con el Teniente General Francisco de Miranda y perdida la Primera República emigró a Curazao y desde allí se dirigió a Cartagena De esta plaza pasó a las órdenes de Bolívar y participó con él en las acciones del Bajo Magdalena Tenerife, Plato, Guamal, Chiriguaná y Tambalameque de diciembre de 1812 hasta enero de 1813 También con Bolívar actuó en la campaña admirable y participó en el combate de Taguanes en el estado Cogedes el 31 de julio de 1813 Entró en Caracas el 6 de agosto después de haber sido esta abandonada por el gobernador Manuel Fierro El 30 de septiembre fue uno de los vencedores en la batalla de Bárbula El 3 de octubre en Las Trincheras El 24 de noviembre en Vigilina Y el 5 de diciembre en Alaure En 1814 estuvo presente en casi todas las batallas principales que se dieron La Puerta el 3 de febrero La Victoria el 12 de febrero San Mateo el 25 de marzo Y en la Primera de Carabobo el 28 de mayo Perdida la Segunda República emigró a Bogotá Y con Bolívar participó en diciembre de 1814 En la toma de esa ciudad Fue uno de los defensores de la Plaza de Cartagena El 11 de noviembre de 1815 En 1816 en Haití Formó parte en la Expedición de los Cayos Y participó en las acciones de la retirada Que desde Choroní llevaron a cabo las fuerzas mandadas Por el general de brigada Gregor MacGregor Quebrada Onda el 2 de agosto Y el Alacrán el 6 de septiembre Combatió en el Juncal el 27 de septiembre Bajo las inmediatas órdenes del general de división Manuel Piar En 1817 era comandante de artillería El 14 de octubre de ese año Actuó como miembro del Consejo de Guerra Que juzgó en angostura al general Manuel Piar Hizo la campaña del centro en 1818 Y estuvo presente en varias de las acciones de la misma El 24 de junio de 1821 Fue uno de los vencedores de la batalla de Carabó El 7 de junio de 1822 El general realista Francisco Tomás Morales Lo hizo prisionero en la acción de Dabajuro Y lo envió al castillo de Puerto Cabello De donde fue rescatado el 8 de noviembre de 1823 Por el general José Antonio Páez En el asalto y la rendición de esa plaza Como gobernador militar de Mérida De 1826 a 1830 Participó activamente en la restauración de la república En 1830 Y en la vida pública del país Participó hasta 1848 Cuando tuvo destacada actuación A la Ode Páez Contra el gobierno de José Tadeo Monagas En la batalla de Taratara Estado Falcón El 5 de abril Resultó herido Y hecho prisionero Falleció el 6 de abril de 1848 En Coro Sus restos reposan en el Panteón Nacional Desde el 16 de diciembre de 1942 Judas Tadeo Piñango Héroe de Carabó El proyecto cultural Zarao presentó Héroes de Carabobo Una mirada a la vida de los hombres y mujeres De nuestra gesta de independencia Basado en los escritos de Daniel Oliari Vicente Lecuna Y Héctor Bencomo Barrios Producción general Proyecto cultural Zarao Proyecto cultural Zarao Gracias por ver el video.